Música Namaskar, esta vez tengo un solo moral Este moral es lleno de mis problemas Mis dificultades, mis obstáculos Yo lo tengo todo el tiempo, todo el tiempo ¿Te imaginas caminar todo el tiempo con un moral así? 12 kilos, ahora puede ser una vez, dos veces Pero todo el tiempo con eso Pensando, ah, mis problemas Ahora, si yo hago esto, lo debo ir ¿Qué pasa? Mis problemas ya no están Ya me libré de ellos No me siento más liviano ¿Qué me sirven los problemas? A mí no me sirven de nada los problemas En este canal te voy a encontrar cómo resolver los problemas Un videito de 20 minutos Pero la cosa es, además que no me sirven ¿Para qué? No Yo puedo lograr una libertad En el momento que no tengo estos problemas En el momento que, bueno, tengo estos problemas Sí, porque eso es el mundo Pero yo no miro nunca más a los problemas Están atrás de mí ¿Qué miro? A la solución a los problemas Me liberé Y mira qué belleza Como dice, ay, qué pesado Y va, libre Lo debo ir Lo debo ir Déalo ir Ese problema Esa parte del pasado Es un sufrimiento que tú has tenido La gente Tú probablemente tienes sufrimiento muy fuerte La gente cuando me habla Me cuenta su sufrimiento Y digo, uy, Dios mío A mí esto nunca me pasó Increíble Pero lo tienen Esos son morales pesados Y a veces la gente tiene edificios encima No son morales Edificios de sufrimiento encima ¿Y pa' qué? Déalo ir Déalo ir Mira cómo te sientes aliviado Cuando tú te oír Un problema Un sufrimiento Y ese sufrimiento No es necesario ya en tu vida Ya pasó Pasó Empieza a buscar Lo nuevo El futuro Y vivir en el presente Con plena consciencia Y cuando logras eso Tú verás que no tienes Cuestión de sufrimiento Cuestión de sufrimiento Cuestión de sufrimiento